Y otra vez Scotti, Villarreal ahora, Torres, Nani, espera Fabro, gol, 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 de Cerro Porteño, Jonathan Fabro, tremenda definición, después de la buena recuperación de Píriz, con Núñez por la derecha, Nani, y Fabro coloca el partido a tiro de empate para Cerro Porteño, 2 a 1, gana Colo Colo, Fabro corta la diferencia.